Hoy me toca sobreactuar sobre mi realidad Y aunque todo vaya mal, con ellos yo quedé bien Me quiero desahogar y nadie me quiere escuchar El pasado no puedo recuperar, mi presente lo puedes cambiar Desde pequeño batallé con las burlas y los rechazos La falta de empatía, amor y sin aquel abrazo escaso Sentimientos grasos eran mi regazo El odio convirtió al mal niño en aquel payaso que Escondí en la pintura la amargura pura Sus sonrisas opacadas por las ataduras Que atacaron su memoria sin misericordia Poniéndolo al borde de locura y la discordia Peleando cara a cara con el bullying yo luché Fue tanta la presión que a la pelea renuncié Corría lejos, me alejaba, pero me asfixié Hasta que yo entendí que yo podía ser el joker Un payaso más Y esta función que no quiere acabar Quisiera que se escondiera el telón Para poderme bajar Intentaba yo encajar en esta sociedad Que no entendía mis problemas y mataba mi paz Muchas voces me decían, no lo lograrás Y en todo ese momento me abrazaba la maldad Ah, ya no pensaba humano, me nubló la oscuridad Ya nadie me ayudaba, me seguía soledad El demonio me rondaba sin tener piedad Y fue en ese momento que mi mente perdió libertad Actuaba por instinto sin tener autocontrol El día siempre oscuro, no importando si había sol Parado en el espejo preguntaba quién yo soy Pero en mi corazón ya yo sabía que era el joker Y yo no sé quién soy Llevo tanto tiempo en esta condición Me alejé de todos Prefiero estar solo Lidiaba día a día con la fuerte frustración De no tener a nadie que me prestara atención Estando solo yo pensaba con mala intención Y fue en ese momento que el delito fue mi vocación Enredado en la malicia perdí la noción El veneno por mi vena fuente de escorpión Hacía el mal sin importarme la connotación Yo dando rienda suelta al infierno que hay en mi interior Llegaste al punto que siempre buscaba hacer el mal Sin importar a quién yo hiriera tenía que pasar Por el deleite que sentía al ver gente llorar Pues siempre dominaba el demonio aquel del joker Sentado en la sala Y los demonios que me atormentaban Sin dormir pegado a la ventana Esperando una luz que alumbrara Yo tenía que cambiar y forma no encontré De despojarme de mi vida por más que intenté Entender lo que pasaba en esta situación Y fue en aquel momento que yo tuve aquella aparición Su luz radiaba parecía un ángel de luz Me dijo mucho gusto Joker mi nombre es Jesús Un nuevo nombre yo te pongo Mío eres tú Y fue en ese momento que yo pude ver su plenitud El que hace tiempo no sentía en mi vida paz Aquella que transforma que me brinda libertad De todas las cadenas que me ataban sin piedad Y por primera vez ya yo dejé de ser el Joker Después de haber perdido todo este tiempo Vengo a encontrarme con el maestro Y él removió mis vendas Y mis falsas sonrisas Este es Sarai Y este vacío Y el honor de tenerla Josué la promesa conmigo Para la gloria de Dios Esto fue El Joker 787 Music El Joker Yootros Yo estamos super longs Yo 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 Gracias por ver el video